Los filamentos intermedios son elementos del citoesqueleto de gran resistencia y mayor grosor que los microfilamentos, como por ejemplo actina. Contribuyen en gran medida a la regulación de la estructura y función celular en coordinación con microfilamentos y microtúbulos. Hay cinco tipos principales en función de las células en las que se localicen, aunque esto no es del todo cierto, ya que en algunas células coexisten varios tipos de filamentos intermedios. A continuación iré enumerando los tipos de filamentos intermedios y describiré algunas de sus características. Citoqueratinas constituyen el mayor subgrupo dentro de los filamentos intermedios, existiendo más de 20 tipos. Están presentes en casi todas las células epiteliales, incluidos epitelios queratinizados y no queratinizados. Como excepción nos encontramos el epitelio del cristalino, donde no están presentes, si no, no seríamos capaces de ver. Forman una red que recorre todo el citoplasma y que es particularmente densa bajo la membrana plasmática y rodeando al núcleo. Son los filamentos que se insertan en los desmosomas y hemidesmosomas. Elementos que permiten que la célula se una al entorno que le rodea. En la parte superior derecha te dejo una pestaña que te lleva directamente al vídeo donde hablo de los desmosomas y hemidesmosomas, por si necesitas entender qué son estos elementos. Neurofilamentos. Se disponen por todo el cuerpo neuronal y sus prolongaciones. Están formados por tres polipéptidos, de bajo peso molecular, medio y alto peso molecular. Los neurofilamentos proporcionan una especie de andamio al soma, a las dendritas y al axón, manteniendo su forma y facilitando el transporte celular en el que intervienen los microtúbulos. Filamentos gliales. Solo se ha demostrado su presencia en el cuerpo celular y en las prolongaciones de los astrocitos y de las células desván. Están formados por la proteína ácida fibrilar glial y son útiles para identificar astrocitos mediante inmunohistoquímica. Esta técnica permite identificar la localización de una sustancia a nivel tisular o celular, mediante la utilización de anticuerpos que se unen específicamente a dicha sustancia. La proteína ácida fibrilar glial se utiliza como marcador clásico de astrocitoma. Es decir, un tumor cerebral que se marque con dicha proteína será un astrocitoma. En estos tumores se expresan distintas variedades de proteína ácida fibrilar glial. Por ello, se está investigando si existen variantes que hacen que el tumor sea más o menos agresivo, para poder actuar sobre él de forma más precisa. Desmina. Se encuentra en el músculo liso, estriado, cardíaco y miofibroblastos. En el músculo liso conecta entre sí los cuerpos densos. Estructura donde se unen también los microfilamentos. En el músculo estriado participa la unión del retículo sarcoplásmico y los túbulos C al sarcomero, uniendo los microfilamentos y rodeando las líneas Z para que queden todos unidos al mismo nivel. En definitiva, la desmina juega un papel importante en la contracción de las células. Vimentina. La vimentina es un filamento intermedio que se expresa principalmente en células de origen mesodérmico, incluidos los fibroblastos, células sanguíneas derivadas de la médula ósea e incluso células epiteliales como las células endoteliales o melanocitos. Es fundamental para una serie de funciones celulares e incluida la adhesión celular, la migración y la señalización. Por ello, en el cáncer se utiliza como marcador para detectar la transición epitelial mesenquimal, paso que lleva a que se produzcan las metástasis. Esta transición consiste en la pérdida de polaridad de las células epiteliales. La pérdida de polaridad consiste en la distribución anormal de las proteínas de superficie de una célula. Por ejemplo, canales iónicos que deberían estar en la cara apical pasan a la cara vasolateral, lo que altera la función de dicha célula. La transición epitelial mesenquimal hace que la célula gane características de células mesenquimales. Es decir, estas células tendrán mayor capacidad de migración e invasión, lo que incrementa la malignidad del tumor. Láminas nucleares A, B y C. Son una red de láminas y proteínas asociadas que recubren la membrana nuclear interna y participan en la compactación de la cromatina. Se verá en futuros temas con mayor profundidad. Los filamentos intermedios citoplasmáticos interactúan con varios orgánulos intracelulares, como el núcleo, mitocondrias, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, entre otros. Al unirse al núcleo, regulan su tamaño, forma, posición y por tanto influyen en la expresión génica. Los filamentos intermedios ejercen su función a través de interacción no sólo con proteínas estructurales, sino también con proteínas no estructurales involucradas en la señalización celular, como las asociadas con la respuesta al estrés, apoptosis y proliferación celular. Por ejemplo, la tensión mecánica provoca la fosforilación de ciertos residuos de aminoácidos en algunas citokeratinas, lo que lleva a su remodelación y aumento de elasticidad. Es decir, la asociación con proteínas permite que los filamentos intermedios se adapten a las distintas situaciones a las que están sometidos. Las proteínas de choque térmico también participan en la protección de los filamentos ante el estrés. Por otro lado, los filamentos intermedios regulan también la mitosis, mediante varios mecanismos en los que no se entrará. Para que quede más clara la relevancia del tema, voy a hablar de enfermedades relacionadas con los filamentos intermedios. La epidermólisis ampollosa es un grupo de enfermedades hereditarias que se presenta principalmente en los niños en forma de ampollas y vesículas en la piel y mucosa, tras mínimos traumatismos. Por ejemplo, el subtipo simple, que es el más frecuente, se relaciona con alteraciones en los genes que sintetizan, las citokeratinas 5 y 14. Estas citokeratinas están presentes en el citoesqueleto de los queratinocitos basales y participan en la unión dermoepidérmica. Al existir una mutación en este gen, la unión no es fuerte y la epidermis se desprende. No existe un tratamiento efectivo. La hiperkeratosis epidermolítica se produce por mutaciones en los genes implicados en la síntesis de las citokeratinas 1 y 10. En este caso se manifiesta con ampollas y eritrodermia, que con el paso del tiempo desaparecen para dar lugar a placas hiperkeratósicas, como se aprecia en la imagen. Se han encontrado mutaciones en el gen que codifica la desmina en miocardiopatías congénitas. Los síntomas incluyen debilidad muscular, arritmias, insuficiencia cardíaca y acumulación de desmina en los cardiomiocitos y en las células musculares esqueléticas. Esta enfermedad no surge por ausencia de desmina, sino por incapacidad de que ésta adquiera una correcta conformación por una mala polimerización, por falta de chaperonas o demasiada producción. En futuros vídeos se verá el papel de las chaperonas en el plegamiento proteico. A pesar de estos ejemplos tan concretos, las mutaciones en genes que codifican filamentos intermedios están asociados a más de 80 enfermedades humanas. Se están investigando algunas moléculas para combatir estas enfermedades, aunque aún quedan muchos años hasta que se obtengan resultados fiables. Para acabar el tema te voy a explicar muy brevemente la formación de estos filamentos intermedios. Sigue la siguiente secuencia. Los polipéptidos individuales se unen helicoidalmente con otro formando un dímero. La unión de dos dímeros de forma antiparalela da como resultado un tetrámero. La disposición de varios tetrámeros da como resultado un protofilamento y la unión de ocho protofilamentos un filamento intermedio. Los precursores de los filamentos intermedios se distribuyen por la célula a través de microtúbulos o microfilamentos. Dependiendo del tipo de filamento usan un sistema u otro hasta llegar a su posición y establecer su conformación final.